¿Qué tal pequeñas ovejas? Bienvenidos a un nuevo tutorial super útil e innovador que hará que vuestras vidas cambien radicalmente Si os preguntáis por qué suena una voz en off tan horrible mientras un tío muy raro gesticula ha sido idea del inútil ese que se mueve como un retrasado Ha pensado que a partir de ahora los tutoriales podrían ser así de interactivos. Eso es ironía Sí Bueno, como os decía hoy os traigo un tutorial sobre cómo preparar un buen desayuno pero con dos diferencias ya que no es lo mismo preparar un desayuno por ejemplo un lunes que un sábado Veamos el primer caso el del lunes Para preparar un buen desayuno tal día como un lunes podemos hacer lo siguiente El primer paso será levantarnos con mucho frío a las 7 de la mañana cuando ni siquiera el sol ha salido todavía Después de caernos de la cama con todo el sueño procedemos a ir al baño Nos lavamos un poquito la cara para despejarnos cosa que nunca funciona Y ahora viene la parte del desayuno la más importante del día Para ello cogeremos la cafetera llena de café y nos daremos cuenta que no tiene porque nadie ha hecho café Nos cagamos en todo El siguiente paso es preparar café Es fácil, sencillo y muy rápido Una vez hecho el café y como hemos perdido media hora tenemos que desayunar follados Preparaos por ejemplo unas tostadas de mermelada y a tomar por culo Después de perder tanto tiempo vestirse tiene que ser una tarea muy rápida Después de ello tendréis que lavaros los dientes y salir a toda hostia Bien Esos han sido los pasos para preparar un buen desayuno un día como el lunes En el caso de que queramos preparar un buen desayuno un día como el sábado tendremos que seguir otra serie de pasos El primero es no levantarse de la cama hasta que no sea la una de la tarde como mínimo Bien Una vez que hayan tenido que sacar con una grúa de la cama iremos al siguiente paso Ignoremos completamente lo de ir al baño para despejarnos porque es la una y ya estamos más despiertos que San Pedro Aunque sea la una tenemos que desayunar muy fuerte porque es la comida más importante del día Para ello nos tomaremos todo el tiempo necesario Y como es sábado el paso de vestirse lo podemos obviar ya que no nos moveremos de casa hasta por la tarde si es que salimos Bueno y hasta aquí el tutorial interactivo No sé por qué lo llamo interactivo porque no tiene nada de interactivo pero es gracioso Ya sabéis que para preparar un buen desayuno tendréis que seguir estos pasos Si no nos quedará muy bien amigos Eso ha sido todo Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente sin esta voz estúpida hablando como si fuera ¡Eh, eh, 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 eh! No te metas conmigo, ¿vale? Soy una voz en off bastante guay Y si es que esto es una tontería o sea ni siquiera sé si está yendo bien mientras tú hablas yo gesticulares me parece una tontería muy grande chico Anda y cállate ¡Ah! ¡Pene! ¡Pene! ¡Pene!